Dios de amor, Creador del cielo y de la tierra, protégelos con tu amor y misericordia. Envía el Espíritu de Jesús para que esté con ellos, para calmar sus corazones y darles confianza. En las aguas tormentosas, Jesús tranquilizó a sus discípulos con su presencia, calmó la tormenta y fortaleció su fe. Protégelos del daño durante esta tormenta y renueva su fe para servirte fielmente. Dense el coraje para enfrentar todas las dificultades y la sabiduría, para ver las formas en que tu espíritu los une en la ayuda mutua. Con confianza, hacemos nuestra oración por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenos días, oremos. En las aguas tormentosas, Jesús aseguró a sus discípulos con su presencia. Calma la tormenta y renueva su fe para servirte fielmente. Dice el coraje para enfrentar todas las dificultades y la sabiduría para ver las formas en que tu espíritu los une en la ayuda mutua. Con confianza, hacemos nuestra oración por Jesús, nuestro Señor. Amén. Buenas tardes. Llegamos a orar. Amén.